Kingdom Come es uno de los cómics más reconocibles de la historia de DC. El gran Mark White y Alex Ross se juntaron para brindarnos una historia que cuadra en los Elseworlds de DC Comics que terminó siendo un éxito en ventas y no solo en su momento, sino por el boca a boca de hoy en día que muchos siguen comprando este gran cómic. La primicia que nos cuenta el cómic es simple, una nueva generación de héroes ha dejado atrás a los componentes de la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia de América o la JSA y demás grupos de la editorial. Todos los grandes superhéroes del universo DC, a excepción de Batman que sigue operando en Ciudad Gótica, se retiraron porque pecan de ser viejos y de tomar decisiones que ya son anticuadas para el mundo donde se vive. Todo este viaje lo tenemos con el pastor Norman Mackay desde el punto de vista de la expectación y el que pasará junto con el espectro y sus alucinaciones de una posible guerra final que podría terminar con la humanidad. Justamente está explicado cuando el Joker le mata a Superman, su Lois Lane y todo el Daily Planet, dejando miles y miles de muertos. Lo que siempre el príncipe payaso del crimen hace habitualmente, pero esta vez Mogag, uno de los héroes de la nueva generación, decide matar al Joker estando en contra de la decisión de Clark de que vaya a juicio. Todos se pusieron a favor del nuevo héroe dándole la razón de hacer una decisión correcta de matar al Joker finalmente. Pero, ¿acaso está bien parar el mal con el mismo mal? Si queremos parar con los malos, hay que actuar como ellos. Justamente no es el mensaje que transmiten los héroes, el héroe en general, como en su momento lo hizo la Liga de la Justicia. Es una batalla de moralidad entre una era moderna de héroes y una sociedad cansada de ver cómo matan a sus familiares sin que ellos hagan nada. Es buenísimo que moral y éticamente están equivocados todos, tanto los humanos como los héroes y hasta Superman tomando decisiones equivocas en sus últimos momentos del cómic, que obvio no voy a revelar, pero es un momento que se le pone a Clark frente a la pared para desafiar sus verdaderos ideales. Todo esto fue creado porque Alex Ross tenía una cierta idea y varios afiches de una historia que quería contar. Se preguntó quién estaría de acuerdo en hacer y escribir tal cómic para moldearlo, ya que él no es escritor sino un gran dibujante, pero esto no fue una idea para enfrentar a nuestros seres con los nuevos héroes y ya, sino porque en los noventas los personajes estaban pasando por una etapa durísima que tenía de todo menos luz, que era lo que Ross pensaba que realmente nos inspiraban a ser mejores. Partando desde esa explicación podemos encarar el cómic de otra manera. Es una carta de amor gráfica y literaria de lo que son los héroes de la Golden y Silver Age. Aquellos héroes que en los primeros años de los cómics inspiraban a ser la plena potencialidad sobre el mensaje de un personaje hacia sus lectores. El dibujo de Ross, hiperrealista, es sensacional, con esos gestos de los personajes que son tan ellos. Los vemos en el futuro, ya más grandes, pero no dejan de ser los mismos del pasado. Sus trajes y viñeta por viñeta son visualmente espectaculares. No es para cualquiera un cómic así, pero está hecho con el amor y el arte que solo Alex Ross sabe proponer en sus cómics. Se respira no solo el talento, sino un aire de esos cómics que los trajes de los superhéroes no eran tan espectaculares como los de ahora, sino simples, como era el héroe anteriormente. Y es justamente eso lo que nos trata de retratar el dibujante. La nueva generación de héroes tiene trajes espectaculares y nuestra liga o JSA tiene los de siempre, los que vimos desde que se originaron. El cómic también está plagado de referencias bíblicas, de hecho una gran curiosidad es que Kingdom Come significa Venga a nosotros tu reino, relacionándolo mucho con sus frases y demás a el apocalipsis que se encuentra en la Biblia. Mark White también contó en una entrevista que más bien Kingdom Come no es el final de nuestros héroes, no es el final o un posible final de la Liga de la Justicia, sino una fábula de lo que no debería pasar en el universo DC, como una paradoja, como un aprendizaje. Todo lo que sufren nuestros héroes al final del cómic y durante el cómic, o hasta te diría que antes con su retiro, es algo que no debería pasar. Bueno, se les da ese significado de dioses al grupo que junta a Superman con Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Hawkman, que los salvaría de todo lo que pasa finalmente. Pero cuando llega al problema real del final, lo vemos a Clark hundido en un mar de preguntas sobre si la verdad y la justicia a la que él aspira en los héroes es realmente una verdad y una justicia. Ya que choca entre lo que a él le parece una verdad y una justicia, es su concepto, que eso no quiere decir que sea el camino correcto ni el camino incorrecto, sino invitarlo a reflexionar qué es lo que tiene que hacer y ser el líder del grupo de superhéroes más grande del mundo. Por otro lado está Batman y su grupo que no confía de todo en lo que está haciendo Cal, pero al mismo tiempo tiene un plan entre manos. Recuerden que Mark White es el genio que escribió en Etapa de Flash y el tan reconocido Torre de Babel, en donde vemos a un Batman desconfiado sobre la liga, crea un plan de contingencia si algún día se vuelven malvados o son controlados. Eso lo relaciona a este cómic, no deja de ser ese Batman con diferencias a Superman. Me gusta que Magog sirvió no solo de antagonista de la historia, sino como un significado más allá del villano. Una crítica a lo que pasaba en los noventas. Él dice, por tu culpa el mundo cambió y tú no quisiste cambiar, así que me eligieron, eligieron al hombre que mataba sobre el que no mataba y ahora ellos están muertos. Justamente los que murieron en ese momento o no estaban eran los más grandes héroes del cómic en DC, Superman, Batman y Green Lantern, por ejemplo con Nightfall, la muerte de Superman y Noche Final posterior a los eventos de Veracero. A los que no leyeron estos cómics no les quiero decir qué pasa, pero nuestros héroes se ven desafortunadamente en situaciones muy pero muy complejas. En fin, es un clásico de DC que todos deberían darle una oportunidad de lectura. Es un cómic que en algún momento te lo vas a cruzar y te va a gustar. Una primicia, una crítica a eventos o situaciones. Te invita a reflexionar poniendo en jaque los ideales que representaban estos héroes y los que representan. No tenés que leer nada antes para entender, pero yo recomiendo que sí. No es nada en puntual, pero hay que conocer a los personajes y entender un poco el contexto externo sobre el cómic superhéroico para valorar Kingdom Come. Una carta de preguntas para los superhéroes, una demostración de que nunca podríamos aburrirnos de aquellos que nos acompañaron desde que nacieron en el cómic y sobre nosotros como sociedad. Preguntarnos e invitarnos a no depender, sino ser independientes con las enseñanzas de estos personajes. En fin, espero chicos que les haya gustado este video. La verdad es que esta es la manera en la que quiero introducir los análisis, reseña, review, lo que quieran, a los cómics porque tengo ganas de tocar y recomendarles los clásicos cómics y más importantes de DC. Así que si les gusta este tipo de contenido y esta forma de ver a los cómics en el canal, háganmelo saber en los comentarios. Si sos nuevo te invito a que te suscribas, que lo compartas con tus amigos, dejes tu like, comentes que te pareció Kingdom Come y que cómic te gustaría que analice en un próximo video. Les voy a agradecer a todos por el apoyo, tanto en redes sociales que se las voy a estar dejando en pantalla donde van a poder ver publicaciones sobre DC, Marvel, noticias, cómics y hasta sorteos que ustedes se pueden ganar. Muchas gracias por el apoyo una vez más y nos estamos viendo como siempre les digo en un próximo video. Chau. Chau.